Y nosotros ahora vamos a hablar de esas relaciones de familia, esas cosas un tanto complicadas que seguramente entre los padres, los hijos y cuando además se vio entre los suegros. Dios mío, ¿qué pasará con esto? Cosas de familia, allí en el Teatro Mercedes Sosa se presenta mañana y Marianita está con un anticipo con los protagonistas. Mariana, a ver. Es así, Silvia, estamos aquí en el Teatro Mercedes Sosa, en donde mañana a las 22 horas, estos dos grosos, padre e hijo, hijo y padre, se van a presentar aquí trayéndonos estas cosas de familia, estas cosas de familia que son tan complicadas, Jorge. ¿Por qué son tan complicadas? Bienvenido. ¿Qué tal, qué tal? Bueno, son complicadas porque indudablemente a veces en fragor de la emoción de lo que queremos mucho a nuestras esposas, a nuestros maridos, a nuestros hijos, a nuestras suegras, por supuesto, los que queremos mucho, nos olvidamos a veces de que el otro, como su nombre lo indica, es otro. Y como es otro, tiene otros intereses, tiene otras aspiraciones, tiene otros deseos y tiene otras necesidades. Y pretendemos que quiera lo mismo que yo quiero, ¿no? Si me quisieras, dice el chiste, te gustaría la pizza con ajo. Y en realidad no es así y no tiene nada que ver. Es así. ¿Y cómo surgió este proyecto, digo, porque de conferencistas, escritores, a subirse aquí a las tablas, a un teatro, y también poner un poco de humor, Demián, ¿cómo es esto? Bueno, yo creo que eso es algo que yo tengo que decir, que aprendí un poco de mi padre, tratar de, sí, creo que sí, tratar de poner un poco de humor, de hacer más llevable, ciertos temas que por ahí son arduos, ¿no? Porque estas cuestiones de los vínculos familiares son difíciles y tratar de ponerles algo de humor es muy importante. Entonces, la verdad que esto surgió a partir de un libro que escribimos juntos hace un año, de padres e hijos, y el libro a su vez surgió a partir de conversaciones que veníamos teniendo nosotros sobre los distintos temas, en puntos de vista distintos, y alguna gente que nos escuchó sugirió que le parecían importantes o interesantes esta idea de los desacuerdos. Así que la idea de un padre y un hijo hablando sobre relaciones entre padres e hijos, entre otras relaciones familiares, nos progresó a nosotros también que podía resultar útil. Nosotros tenemos una muy buena relación hoy en día, pero hemos pasado por momentos difíciles también, por supuesto. Mis amigos así un poco en broma, cuando salió el libro me decían, decime la verdad, se mataron para escribir el libro. Es lo que todos pensamos. Claro, y yo les decía, mira, la verdad que no, porque ya nos habíamos matado antes. Ya nos habíamos peleado todo lo que no teníamos que pelear y habíamos pasado todos esos momentos difíciles que las relaciones tienen para poder llegar hoy en día a tener una buena relación. Entonces, una de las cosas, quizás lo más importante que nosotros queremos transmitir, es que las relaciones llegan a un trabajo y que hay que tomarse ese trabajo. No hay que pensar que sean naturalmente, porque seamos familia. Tenemos que trabajar sobre eso y eso es lo que nosotros queremos proponer y en la charla tratamos de transmitir, bueno, cuáles son esos trabajos, cuáles son las tareas que hay que tomarse para poder llegar a tener buenos vínculos. Claro, pero además no es que hay un secreto o una fórmula precisa para esto. Depende de muchas cosas, ¿no? No, por supuesto que no hay un secreto o una fórmula, pero nosotros sí creemos que hay algunas cosas que están buenas a hacer y hay algunas cosas que vale la pena evitar. Y tratamos de, con nuestra propia experiencia, con lo que hemos leído, con lo que hemos aprendido siendo terapeutas, tratar de armar algunas guías. Es verdad que no se puede dar la fórmula, pero nosotros sí creemos que hay algunas cosas que te llevan por un mejor camino y otras que te desvían. Seguro, algunos tips. Y además a la gente esto le va a servir muchísimo porque, Jorge, me contabas que en esta suerte de espectáculo, de charla, de todo un poco, de esta comunión con el público, básicamente va a haber mucha participación, va a haber mucha interacción, ¿no? Y el público los va llevando a ustedes. Bueno, por supuesto. Primero que nada porque nosotros hacemos participar a la gente, le preguntamos a la gente sus opiniones, tratamos de incluirla, de guiarlos hacia nuestra manera de pensar, en el sentido de compartir nuestra manera, que no es la única ni la mejor, pero es la nuestra y la que a nosotros nos ha servido. Pero además porque la mitad de todo este encuentro tiene que ver con las preguntas que ustedes vengan a hacer al teatro. Nosotros vamos a tratar de contestar a estas preguntas y vamos a tratar de contestar de nuestra propia experiencia, ¿no? Quiero decir, todos los vínculos son difíciles, los vínculos emocionales yo creo que mucho más, y algunos vínculos son más difíciles que otros, especialmente los que están por ahí en el título, ¿no? Los padres, los hijos, y la suegra. ¿Qué pasa con la suegra? ¿Mito, realidad? ¿Qué pasa? Es un mito, es un mito. La verdad es un mito, sí. No todas las suegras son tan calamitosas, digamos así. No todas son tan calamitosas. Yo lo digo siempre, esto lo digo públicamente, y mi suegra lo sabe, ¿no? Digo, no todas las suegras son tan calamitosas, ¿no? Por ejemplo, mi suegra, la mía, no es de las elegibles, pero la suegra de mi esposa es maravillosa. El hecho de que sea mi mamá es una casualidad, digo, pero, ¡ay, suegra es maravilloso! Bueno, cuéntame un poquito sobre aquellas experiencias que han tenido con Demian. ¿Cuáles han sido, vos como papá, ¿no? Lo más difícil que te ha tocado con tu hijo, por ejemplo. Demian es un campeón. Lo más difícil fue seguirle... ¿Eso dice ahora? No. No, sí, pero ahí, no. No, no. Lo más difícil con Demian fue seguirle el tren, desde que era chiquito, y preguntaba, y repreguntaba, y cuestionaba. Siempre fue muy cuestionador lo que ha hecho, lo que él es hoy, ¿no? Hoy, lo que pasa es que, bueno, tanto con Demian como con Claudia, mi hija, ellos me han regalado una cosa que, que de alguna manera, a veces, no todos los padres tienen este privilegio. Cuando un padre se da cuenta de que sus hijos los han superado, en algunas cosas, tiene la confirmación y la garantía de que hizo bien las cosas. Porque ser padres, ser buenos padres, es eso, conseguir que tus hijos te supere, ¿no? Y mis dos hijos me han dado esa alegría de esta confirmación, y aquí está la prueba, ¿no? Seguro que también hay que tener cuidado con esto, ¿no? Con las expectativas puestas a veces, ¿no? En los hijos, en los que nosotros queremos que ellos sean. Bueno, eso es una de las cosas que nosotros hablamos en la conferencia, que es lo que los padres queremos de los hijos. Nosotros queremos que, básicamente, los padres queremos que nuestros hijos sean felices. Que después hay un montón de otras cosas que queremos, ¿no? Pero que esto es lo básico. Y las expectativas a veces juegan en contra porque por ahí los hijos se terminan perdiendo en eso. Pensar que se trata de eso y que lo que nuestros padres quieren es eso. Nosotros creemos que en general no. Y seguro que es parte del camino de los hijos tratar de tomar de los padres lo que les sirve y tratar de dejar lo que no les sirve y hacer su propio camino. Pero nosotros no creemos que el camino de los hijos sea negar totalmente lo que los padres pueden darnos ni aceptarlo tal cual viene. Que ninguno de esos dos caminos lleva a realmente hacer el propio. Que hay que poder tomar eso, trabajarlo, elaborarlo, digerirlo, quedarse con lo que a uno le sirve y poder descartar el resto. Pero que sí tenemos que servirnos de eso. Seguro. Le preguntaba a Jorge cuáles son las cosas difíciles que le ha tocado atravesar con vos como padre. Y vos como hijo con Jorge desde la perspectiva del hijo, ¿no? Yo creo que posiblemente lo que más difícil haya sido para mí es que yo creo que mi hijo siempre fue una figura muy importante para mí que yo veía como alguien muy respetable y en algún sentido, en algún momento en mi adolescencia esto fue un peso. Yo en algún momento además se agregó el tema de su fama y todo eso. Yo con el tiempo me di cuenta que no tenía que ver con eso en realidad. Que tenía que ver con que era mi padre y que yo creo que ha hecho muchas cosas muy bien y poder llegar a esto y decir bueno, yo tengo que poder servirme a algunas cosas. Tengo que poder tomar algunas cosas de esto. Yo en algún momento renegaba un poco de la cuestión del apellido y todo eso. Y que sos de bucal. Bueno, es un tío lejano. Y en algún momento me di cuenta que ese camino no servía. Que yo tenía que poder agarrar de él lo que a mí me servía como mi profesión. Que si bien es obvio que tiene que ver con que él sea psiquiátrico y se ha tenido este camino. También me di cuenta que era el propio camino que yo quería seguir. Pero ese conflicto, si yo estoy haciendo esto porque es lo que a mí me gusta o porque estoy influenciado. Y desandar eso y encontrar no, esto es lo que verdaderamente yo quiero aunque no puedo dejar de reconocer obvio que hay una influencia. No voy a decir que es pura casualidad sería una necea de mi parte. Entonces todo ese camino de desandar esa maneja creo que fue difícil pero yo creo que lo he hecho bastante bien y que he llegado a buen puerto. Está muy bien. Además, ¿tenés un hijo 10 años? Dos hijos. Tengo dos hijos. ¿Qué son los adolescentes? No, son... Yo quiero pensar que son chicos todavía. Quiero pensar que son chicos todavía. Puede ser que el más grande que tiene 9, casi 10 esté pisando la pre-adolescencia. Hoy en día la adolescencia empieza mucho más temprano que lo que empezaba cuando yo tenía esa edad y termina más tarde. Empieza antes y termina más tarde. Lo cual es malo para ellos porque se sufre un poco en ese momento. ¿Y cómo los ven a los chicos hoy? Porque es una generación a la que todos tildamos de muy diferente. Bueno, son diferentes. Tienen otro caudal de información. Tienen otro acceso a la información. Tienen una posibilidad que nosotros no teníamos. Pero de todas maneras, esto de pensar que hoy es más difícil que antes es también un mito. Siempre fue difícil. Siempre los padres dijeron esto sigue a mi época porque cuando yo era joven siempre dijimos lo mismo. Y nos olvidamos de algunas cosas que hacíamos y de algunos modelos que cambiando escenografía y cambiando los protagonistas era la misma cosa que hoy les pasa. Así que siempre nos pasa. Yo creo que si uno tiene la conciencia de no errar el camino que significa, como nosotros decimos en la charla, ni premiar, ni castigar, ni predicar con el ejemplo, ni imponer la autoridad. No creemos en esas cosas. Creemos en educar. Y educar es motivar para que nuestros hijos elijan lo mejor para ellos en cada momento, sobre todo cuando nosotros no estamos allí. Y este es el mensaje fundamental. Hay que olvidarse de esta historia de si haces esto, te doy esto. Si no haces esto, te doy aquello. Cuando venga tu padre, mientras estés en mi casa. Todas esas frases, después de lo que yo te di, todas estas frases horribles que hemos escuchado y hasta dicho a veces tienen que quedar para otro tiempo porque ya no corresponden, porque ya no nos pertenecen. Nuestros hijos, por supuesto, que nacen más inteligentes que nosotros. Por supuesto, que van a llegar más lejos. Por supuesto, que van a vivir más años que nosotros, obviamente. Y por supuesto, que nosotros tenemos que hacer lo posible y queremos hacer lo posible porque han nacido como producto de nuestro amor. Los hemos parido para amarlos. Y entonces, no para que sean quien yo quiera, ni tampoco, ni tampoco para que mis hijos me amen. Los padres hacen esfuerzos para que sus hijos los amen. No, ese es el tema. El tema es, tu responsabilidad es educarlos, no conseguir que te quieran. Exacto. Wow, chicos, miren. María, me gustaría preguntarle, ¿qué pasa con la tolerancia a la frustración por parte de los chicos de hoy? Porque lo que se advierte es que en general los papás de hoy están como más permisivos, más laxos, creyendo que le hacen un bien y esas criaturas cuando crecen al final se encuentran con esas complicaciones y todos los obstáculos lógicos de esta vida y entonces ahí chocan y son chicos que, entiendo, a mi entender, por eso quiero que se lo preguntes a él, no tienen umbral, no tienen tolerancia a la frustración. Me estoy riendo porque ellos siguen hablando, Silvia, aquí, pero es verdad, es cierto lo que vos decís, ¿qué pasa con la tolerancia a la frustración de estos chicos? Porque hay papás también, como vos decías hace un ratito, muy permisivos o que para captar quizás la atención o el agrado de sus hijos son así, más permisivos, está bien, te doy más permisos y hasta cuándo, cuándo los chicos se cansan de estas cosas también, ¿no? ¿Cuándo se cansan de recibir permiso de sus padres? También, la tolerancia a la frustración. ¿Qué es el hijo que se van a cansar? No, no se cansan nada, no, malcrialos un poquito, está bien, no te preocupes de alguna manera. Ya la vida los va a enfrentar con suficientes límites como para que encima los padres tengan que estar imponiendo límites ficticios, ¿no? Esta cosa de que los padres vienen a decirte, no, porque salimos esta tarde y entonces me pidió Pochoclo y le dije que sí, me pidió una Coca-Cola y le dije que sí, me pidió un Pancho y le dije que sí y después me pidió un Globo y le dije que no. ¿Y por qué dijiste que no? Y porque a todo que sí no se le puede decir. Ese argumento estúpido de la razón de por qué a todo que sí no, la verdad que no funciona. ¿No hace que se frustren más rápidamente también? No, yo creo que la frustración ni es deseable ni es un problema, de verdad, ninguna de las dos cosas. Me parece que a veces la vida los va a frustrar, la vida los va a frustrar. Cuando tu hijo te dice vas a vivir para siempre, por mucho que vos hagas, hace falta que entiendas que eso, por ejemplo, no se lo vas a poder conceder. Entonces la vida le va a imponer frustraciones de por sí, ¿no? Demián pone un ejemplo siempre del nene que está enamorado de su compañerita, ¿no? Nosotros criticamos un poco esa idea de que, bueno, no se les puede dar todo, que si los padres les damos todo, después tiene problemas, como si los padres pudiéramos darles todo. Y hay cosas que son importantísimas para nuestros hijos, como por ejemplo, que la compañerita que le gusta, guste de él. Y eso no se lo vas a poder dar nunca como padre. Y entonces, eso que le podés dar todo no parece que no es así. Entonces nosotros creemos que ni los permisos ni las restricciones o los límites, como se llaman políticamente correctos, son en sí mismo una cuestión. El tema es las razones de los permisos o las razones de las restricciones. No es que, bueno, hay que poner límites porque hay que poner límites o hay que dar permisos porque hay que dar permisos. Sin ninguna razón de por qué sí o por qué no, me parece que no se sostiene nada. Entonces lo que se trata es que vos me digas, pero ¿por qué? ¿Qué razón tenés vos? ¿Qué razón tenemos nosotros como padres para permitir o para restringir algo? Si tenemos buenas razones y si logramos transmitírselo a nuestros hijos, eso va a estar bien. Si es un permiso porque sí o un límite porque sí, no tiene ningún sentido. Y ellos se dan cuenta y se rebelan frente a eso. Totalmente, totalmente, claro que sí. Bueno, yo no sé vos, Silvina, pero yo por lo menos llego al estudio, termino el noti y me voy a poner con lápiz y papel a anotar un montón de cosas que quiero preguntar en el espectáculo de mañana recién. Mañana martes 22 a las 22 horas aquí en el Teatro Mercedes Sosa nos vas a contestar todo, Jorge, ¿no? No, voy a contestar todo lo que pueda. Demián va a contestar todo lo que pueda y seguramente, como siempre nos sucede, ¿no? En esta historia de la interacción con la gente, Demián y yo hace mucho que hacemos estas charlas, siempre nos pasa, ¿no? Que las preguntas de la gente también nos obligan a nosotros a terminar la charla a repensar alguna respuesta. Es decir, que como todo, así como pasa con los hijos, debemos crecer junto con ellos. No creer que sabemos más. Los padres siempre creen que saben más. Y a veces no sabemos más. Sí, nos podemos sorprender. Muchas veces nos sorprendemos y los chicos son realmente grandes maestros, ¿no? Claro, porque por eso el niño un día le preguntó al padre, este, papá, vos siempre decís que vos sabés más que yo, ¿por qué decís eso? Y porque los padres sabemos más que los hijos, ¿por qué? Porque hemos leído más, tenemos más experiencia y siempre es así, sí, siempre es así. ¿Vos sabés más que yo? Sí. ¿Y el papá de Huguito sabe más que Huguito? Sí. Decí mi papá, ¿a quién inventó el teléfono? Le preguntaba al chico. El padre puso una cara de suficiencia y dijo, el teléfono lo inventó un señor que se llamaba Alexander Graham Bell. Ah, ¿y por qué no lo inventó el padre de él, que sabía más? Le hizo. Bien, entonces, atención con esta soberbia de que sabemos más, ¿no? Totalmente, bueno, todas estas cosas y muchas más, entonces vamos a tener la respuesta mañana, Demian, los esperamos a todos los tucumanos aquí en el Teatro Mercedes Ocas. Va a ser un placer, va a ser un placer verlos acá y bueno, compartir estas cuestiones y escuchar lo que ellos también tienen para decir. Bueno, muchísimas gracias, ha sido un placer verdaderamente. De nada, ojalá tengan ganas de venir, el teatro está precioso, hermoso, cada vez más lindo, este, y bueno, si bien es cierto que, como siempre decimos, ¿no? Un día en Tucumán, ni Demian ni yo lo usaríamos para ir a escuchar a los bucay, este, esperemos que ustedes tengan ganas, mañana noche, mañana noche de encontrarse con nosotros, entre otras cosas porque aunque suene pavo y romántico es así, nada le da más placer a un escritor que ver los ojos que lo leen. Ahí está, ojalá tengan ganas de venir. Qué lindo, qué lindo, mira, con esa frase nos vamos, yo no tengo más nada para decir. No, 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 anotamos todos para preguntar mañana porque quiero preguntar, ¿eh? No me he quedado satisfecha con la respuesta que me ha dado así que voy a ir mañana, voy a repreguntar. Bueno, listo, te esperan los chicos mañana a las 22 horas aquí en el Teatro Mercedes Sosa.